Es a carnaval ecológico, a cuidar nuestra madre tierra Es a vamos, fuerza Hoy voy a cantar, mejor protestar Hoy voy a cantar, mejor protestar Por aquellos seres que no pueden hablar Por aquellos seres que no pueden hablar Nuestra madre tierra, hoy está llorando Nuestra madre tierra, hoy está llorando Porque el ser humano, lo está destrozando Porque el ser humano, lo está destrozando Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Si no cuida el hombre de la tierra ¿Quién va a cuidar? Vamos todos a tener conciencia Hay árboles que han crecido en cien años Hay árboles que han crecido en cien años Y en solo segundos, lo están derribando Y en solo segundos, lo están derribando Ríos y lagunas, eran hermosuras Ríos y lagunas, eran hermosuras Mírenlos ahora, llenos de basura Mírenlos ahora, llenos de basura Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Que bailen las plantas, que canten las aves Son ellos los que nos dan vida Pobre ser humano, cuídate la mente Pobre ser humano, cuídate la mente Tú eres el destructor del medio ambiente Tú eres el destructor del medio ambiente Cañadas vertientes de agua cristalina Cañadas vertientes de agua cristalina Fabricas, industrias, hoy lo contamina Fabricas, industrias, hoy lo contamina Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema El problema en la tierra es el mismo hombre ¡Fuerza, fuerza! Salvemos los bosques y el ecosistema En el mar los peces están en velorio En el mar los peces están en velorio Porque están muriendo por culpa del petróleo Ya no siembren más usando los químicos Ya no siembren más usando los químicos Daña mi salud comiendo transgénicos Daña mi salud comiendo transgénicos Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema ¡A mover esa cintura! Bailando al verar Bailando al deledor de los campos, de los valles, de los bosques A preservar pues Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Salvemos los bosques y el ecosistema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Porque el hombre anda suelto y él es el problema Porque el hombre anda suelto y él es el problema